Y una importante noticia en la lucha contra el crimen organizado se dio a conocer esta semana. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que las autoridades judiciales de los Estados Unidos abrieron acusaciones de manera formal en contra de 17 integrantes del Clan Úsuga. Cinco acusaciones formales contra 17 miembros del Clan Úsuga fueron abiertas en los tribunales federales de Brooklyn, Nueva York y Miami, en Estados Unidos. Estas acusaciones formales se han logrado luego de años, años de seguimiento e investigación en los que nuestra policía y nuestra fiscalía han trabajado de la mano con las autoridades norteamericanas y confirman el gran compromiso de ambos países en la lucha contra el narcotráfico y en particular contra esta banda criminal. El Clan Úsuga es investigado por el manejo de empresas criminales organizadas, la participación en conspiraciones internacionales de tráfico de cocaína y el uso de armas de fuego para llevar a cabo delitos como el narcotráfico. Sus integrantes están acusados de delitos por los que enfrentarían penas que si se les condena por todos los cargos en su contra podrían hasta representar cadena perpetua. El fiscal federal para el Distrito Sur de la Florida destacó el trabajo conjunto que realizan las autoridades de Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Quiero reiterar mi agradecimiento para usted, para el presidente Santos y a todos los agentes de la orden público por su dedicación y su compromiso de confrontar todo tipo de crimen sea en el área doméstico o en el área internacional. Cinco millones de dólares es el valor de la recompensa que ofrece el Departamento de Estado de Estados Unidos a quien suministra información que permita dar con la captura del jefe principal del Clan Úsuga, Darío Antonio Úsuga alias Otoniel.